Esto puede hacerte raro, pero creo que sé cómo te sientes. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero sentirse como si no fueras nada es muy común. O sea, la gente se sentía igual en el mundo de donde vengo. Y... Todavía tienes a tus amigos allá arriba, ¿no? Y seguro que se preocupan por ti. ¿Y qué importa? ¿Qué nos pasará cuando ustedes se vayan? Somos un obstáculo. Creados para ser vencidos y olvidados. Bueno... Puede no ser así. El circo de donde yo vengo... De hecho, se supone que no soy de ahí. Pero... Si tiene que ser mi hogar... Quizás pueda ser el tuyo. La gente ahí es... Particular, por lo menos. Quizás... Tú... Podrías ser alguien real ahí. ¿Por qué tratas de animarme? ¿De qué manera te beneficiaría? Yo... No quiero que te sientas como si fueras nada. No quiero que nadie se sienta así. Pero no soy una persona real. Pertenecería. No creo que puedas pertenecer menos que yo. Y... Un amigo sería bueno. Un amigo. Eres un personajito raro. Supongo que puedo intentar. Solo no le digamos nada a ellos dos. Son dos cabezas huecas inocentes. Y no quiero que sepan de esto. Sí, tiene mucho sentido. No me dijiste tu nombre. No, amigo. Wow, ese... Es un nombre tan tonto como el mío. ¿Y cómo planeas sacarnos de este lugar? Ah... No lo sé. ¿Quieren regresar con Rose? Sí. ¿Quieren hablar con su hija? Sí. Entonces necesitan escalar la aspiradora juntos. Ah, vamos. Porque los dos deben aprender... ¡Colaboración! Eso no es un punto. ¡Ajá! ¿Saben? La colaboración es la llave para una relación exitosa. ¿Eh? ¡Colaboración! ¿Me entienden? Ahora, los veo después. ¡See you later! Goodbye. Sí, sí. Adiós. Libro loco. Esto no hubiera pasado si no lo hubieras roto. Oh, sí. Esto no hubiera pasado si tú lo hubieras arreglado. ¿Cómo dijiste? Bueno, nunca pensé que terminaría en un lugar donde la aspiradora tuviera vida. Pues ahora lo estamos. Tal vez atrapados para siempre. ¿Siempre? No, no, no. Me pienso divorciar. Sí, ya sé que nos vamos a divorciar. Pero no podemos si no tenemos nuestros cuerpos reales. ¡Ah! Está bien. Escalemos hasta esa aspiradora.